Hoy es 6 de abril de 2024 y Marcelo va a cantar esta letra que acaba de ponerle de título Una letra sin título Una letra sin título, pues No sabe qué es No sé qué título ponerle, así que es una letra sin título A ver cómo suena Una historia Nació en el campo y se crió Entre riendas y bozales Y belinchos de bajuán Y al campo se adquierenció Pero un día rumbió Al pueblo por un disgusto Siendo ese el momento justo Que el destino mal depara Probó algunas cosas raras Y al tiempo le tomó el gusto Aquel que cortaba un cuero Y sobaba un par de botas Empezó a andar en patota Junto con otros puebleros Aquel que montó un maniero Y lo jineteaba grito Aquel que andaba limpito Hoy ya distinto lo noto Hoy ya distinto lo noto Empezó a andar como un croto de pelo largo Y arito Aquel que de madrugada Le echó al fogón astilla Después trajo la tropilla Teniendo el alma templada El que anduvo en la juntada Camperiando de verdad Rastrea otra realidad Cambió de idea Y de pago Hoy cruza y anda de vago Tranqueando por la ciudad Aquel que usó manea Pa' sentarsele a los fletes Tatrabao con los grilletes Por desorden y pelea Charqueando malas ideas La juventud se le ahoga Aquel que trabajó en soga Junto a su padre en un puesto Tiene una orden de arresto Por el consumo de droga Su padre casi no va De vergüenza hasta la aldea Corren las noticias feas Y el pueblo las abaraja Dolido solo trabaja Lejos por las veranadas Tristón en las madrugadas Hasta hasta Dios vira fijo Dolido por mandarle un hijo Con las ideas cambiadas Por estar el joven preso Cuando su madre murió No pudo darle el adiós Mucho menos darle un beso Ni siquiera al chico eso Le enderezó el camino No ve la luz ni los trinos Y leo el dicho profundo Que cada hogar es un mundo Y el destino Es el destino No ve la luz ni los trinos